Sergio Mendoza, curad por Dios y por la patria sobre los santos evangelios y la constitución de la nación argentina, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de su jefe de policía para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la constitución de la nación y la constitución de la provincia, si así nos refieren, no hay nada. Gracias por Dios y la patria sobre los santos evangelios y la constitución de la nación argentina, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de su director general del servicio penitenciario de Jujuy, para el que habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la constitución de la nación y la constitución de la provincia, si así nos un compañero de promoción, una persona con vasta experiencia dentro de la policía de la provincia, ha sido jefe de la unidad regional 1, de la regional 6, ha sido asignado en algún momento a la regional 5 de la Quiaca, sin contar de todos los cuerpos especiales donde ha trabajado, me refiero a mi compañero y amigo, acá el comisario general Sergio Benancio Mendoza, que acaba de jurar como nuevo subjefe de la provincia. Como decías recién y como preguntabas, a partir de este momento vamos a disponer los cambios en las unidades regionales como naturalmente debe ser y como veníamos esperando, repito, este momento para poder ya de alguna manera ordenar lo que es la cuestión administrativa dentro de la fuerza y proceder a los cambios respectivos. ¿Se pueden adelantar algunos de estos cambios? No, no, de hecho ya lo tenemos planificado, vamos a estar reunidos seguramente hoy con la gente de operaciones para disponer de estos cambios y una vez que los tengamos se los vamos a dar a conocer para que podamos transmitir a las distintas ciudades del interior de la provincia quienes van a ser los jefes regionales asignados en cada uno de esos lugares. ¿Va a haber entonces modificaciones en las unidades regionales? Va a haber modificaciones en las unidades regionales, en el departamento central también y bueno, como también lo venimos diciendo en cuanto al ordenamiento administrativo que tenemos pensado y que seguramente lo vamos a aplicar desde estos momentos. Bueno, su jefe, usted entonces, ¿qué impronta va a darle a su gestión? Bueno, primeramente buenos días y agradecer al señor gobernador, al ministro de seguridad, al secretario de seguridad, al señor jefe de policía por la confianza depositada de mil personas para cuesta y cargo de su jefe de policía. Y como siempre acá el jefe de policía, prevención y policía en la calle. Y voy a me encargar de controlar todas esas cosas. Con respecto, bueno, a lo que se exige de la comunidad, ¿ustedes van a estar más cerca? ¿Van a ser convocados los diferentes representantes de instituciones? ¿Cómo van a manejarse? Sí, yo constantemente voy a recorrer las distintas ciudades de la provincia, a reunir con los jefes regionales y jefes de comisaría, donde siempre me ha gustado trabajar en las comisarías y regionales. ¿Cuándo se van a reunir con ellos? Cualquiera de estos días va a hacer reuniones, como así también con las distintas instituciones y con los centros regionales. ¿Ya tuvo encuentro con el ministro de seguridad también, su jefe, para conocer los lineamientos que va a llevar adelante acompañando esta nueva designación? Sí, por supuesto, ya son lineamente acá, que ya me dijo el secretario de seguridad y el señor jefe de policía, cuáles lo vamos a cumplir. ¿En qué dependencia se había desempeñado usted va a acabar reuniones? Sí, yo acá en la comisaría de la regional 1, la mayoría, y con el jefe también de la regional 1, después en Perico, San Pedro, La Quiaca, y todo lo que es comisaría regional.